En este mes de julio celebramos el primer año de operación de este gran corredor de la Oriental, corredor construido con cinco ecoestaciones que permiten darle calidad de vida a los ciudadanos de Medellín, porque permitimos a través de este corredor que hace parte del alineador del sistema masivo de transporte del Valle de la URAI de Medellín, este gran corredor permite que más de 15.000 ciudadanos se transporten con seguridad y ahorrando tiempo desde sus lugares de habitación hasta sus lugares de trabajo y desde sus lugares de trabajo a sus universidades. Un gran corredor que apuesta a la calidad de vida de las personas de Medellín. Darle gracias al Ministerio de Transporte, al municipio de Medellín y por supuesto al Metro, que durante este año se ha operado con seguridad este gran corredor, apostándole a la gran ecociudad que estamos construyendo para que Medellín sea recordada, sea reconocida a nivel internacional como la ecociudad más importante de Colombia.